¡Hola! Bienvenidos al podcast número 132 de ¿Qué hay de tu vida? El programa de Radio Cincuentopía. ¿Qué hay de tu vida? Una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos. Cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos, todo en un mismo programa. Porque como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los cincuenta. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. ¿Qué hay de tu vida? Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Y vamos ya con nuestra exposición de arte de la semana. Por una vez, y sin que sirva de precedente, nos hemos quedado en Madrid. Pues no está tan mal, Charo. De vez en cuando conviene descansar. Hombre, Madrid, pues no está mal. Lo que pasa es que, claro, para los que vivimos aquí, como conocemos la cara A, es decir, la cara no turística, pues claro, muchas veces parece que la ciudad no nos satisface lo que debería satisfacernos, ¿verdad? Pues sí, a veces en cuando hay que ponerse el gorro de turista y ver tu ciudad con otros ojos. Sí, es verdad. Bueno, el gorro o las brazas de turista, porque con el gorro, la verdad... Para el frío un poquito. También. Nuestros pasos nos han conducido al Museo Reina Sofía. Y allí hemos visto la muestra que esta institución dedica a la artista Belkis Ayon. Se trata de una exposición que se inauguró el pasado 17 de noviembre y que va a permanecer abierta hasta el próximo 18 de abril. Bajo el título Belkis Ayon Colografías, nos encontramos ante la primera retrospectiva dedicada en Europa a esta grabadora cubana. La muestra incluye una selección de aproximadamente 50 colografías, una técnica de grabado poco usual que se basa en matrices construidas a modo de collages, que profundizan en su corta pero intensa trayectoria y la integra en el contexto artístico y sociocultural de la Cuba de los años 90. Nacida en 1967 y fallecida en 1999, Belkis Ayon se formó entre 1986 y 1990 en el Instituto Superior de Arte de La Habana y alcanzó su madurez como artista en un momento de profunda crisis económica e ideológica en Cuba provocada por la caída del telón de acero en 1989 y el colapso del socialismo en Europa. Su obra derivó hacia una mayor monumentalidad y complejidad compositiva, adoptando la forma de grabados de gran formato, como espacios donde abordar los temas acuciantes de la década de los 90, la censura, la violencia, la intolerancia, la exclusión, las desigualdades, los mecanismos de control o las estructuras de poder. Comisariada por Cristina Vives, la muestra se aproxima a la obra del artista desde sus primeras investigaciones plásticas sobre la sociedad secreta afrocubana abacua, imaginario que la acompaña desde la presentación de su tesis en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro en 1988. Asimismo, pasa por sus grabados en blanco y negro de la década de los 90 como medio más adecuado para expresar el drama existencial que trasluce su obra e incluye sus obras de gran formato de marcado carácter escenográfico por donde transita un complejo universo visual y simbólico que sincretiza la mitología y el ritual abacua con los principales elementos iconográficos de la religión católica. El trabajo de Belkis Ayon, nunca mostrado en Europa, ha sido expuesto en diversas sedes de Estados Unidos, entre las que destacan el Museo del Barrio de Nueva York, el Fowler Museum de UCLA en Los Ángeles o el Station Museum of Contemporary Art de Houston. Pues ya lo saben todos los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? El Museo Reina Sofía de Madrid dedica una exposición a la creadora cubana, Belkis Ayon, hasta el próximo 18 de abril. Y nuestra advertencia habitual que no nos cansamos de repetir, en entornos cerrados hay que acudir pertrechado con la correspondiente mascarilla cubriéndose la boca y la nariz, respetar las distancias de seguridad y estar atentos a las limitaciones de aforo que nos marcan los organizadores. Al mirar el cielo azul, a Cupido descubrí, disparaba con sus flechas, pero el plan como de ti. Tal vez yo, o tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará, pero ya te darás cuenta, pues se clavan de verdad. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus flechas de amor para ti, quizás también para mí, sí, también para mí. Aquí está nuestro último cancioncidio, que hacía unas cuantas semanas que no lo cometíamos. Sí, y eso que solo hemos cantado el estribillo, que queda más discreto, ¿verdad? En fin, es que ya sabes lo que dice el adagio, ¿verdad, Charo? El asesino siempre vuelve al lugar de delito y nosotros volvemos una y otra vez, claro. Hasta que terminen con nosotros. Hasta, claro, nos terminarán trincando estas cosas. Aprovechamos para indicar a nuestros despistados seguidores que la canción del podcast es Las flechas del amor, de Karina. Sí, porque igual alguno no, ¿verdad? En fin, si los compositores de la canción hubieran sospechado el destrozo que acabamos de cometer, quizás los flechazos nos los hubieran dirigido a nosotros. ¿No te parece, Charo? Sí, o nos hubieran puesto una mordaza. También, sí, 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 la mordaza del horror, en vez de las flechas del amor. Sí, sí, sí. Las flechas del amor fue compuesta por Albert Hammond y Mike Athelwood y hay que aclarar que en principio era una canción en inglés titulada Little Arrows, presentada en 1968 por el cantante Lippy Lee. En ese origen, el tema tenía un fondo de música country y alcanzó una excelente acogida dentro del mercado anglosajón. Por ejemplo, fue número 2 en la lista de ventas del Reino Unido y número 11 en el listado de canciones country de Estados Unidos. En 1969 se lanzó la versión en español Las Flechas del Amor, interpretada por Karina, quien con este tema consiguió uno de los mayores éxitos de una carrera particularmente brillante en esos finales de los años 60 y comienzos de los 70. La adaptación al castellano fue obra de Alfonso Alpin, quien contó con los arreglos musicales de Hueldo de los Ríos. Curiosamente, la canción formaba parte de la cara B de un disco single cuya cara A era la fiesta, otro memorable éxito de Karina. Que también estaríamos en condiciones de destrozar, ¿no? De la fiesta, esta noche en una fiesta, en fraudosa la fiesta. Es que en cuanto nos dan... Sí, sí, nos descentramos, Charo, nos descentramos. Es que la cantante Karina acumuló un considerable número de éxitos a lo largo de estos años. Además de los dos ya citados, también se encuentran temas como El Baúl de los Recuerdos, que también podríamos tradear, Romé y Julieta, o En un Mundo Nuevo, con el que quedó en segunda posición en el Festival de Eurovisión de 1971. Yo creo ahí, ahí yo no sé si hubo una conspiración judeomasónica para levantarnos el campeonato, ¿no? A qué memoria, yo eso no lo recordaba, ¿sí? Es que yo me acuerdo bien porque justo ese día cumplía 10 años, entonces me llevé un berrinche enorme, tenía la mera en los labios, pensaba que ya estaba tocando el trofeo de la Copa Eurovisión, si es que daban copa, ¿no? Nos quedamos así, segundo lugar, mal. Sí, la verdad es que esas cosas, entonces, bueno, abajo, ahora en esta última... Yo ahora aquí ya no sigo yo en los festivales, pero no, hace mucho que no, que ni nos acercamos, ¿no? En fin, han cambiado los tiempos. Bueno, Karina nació en Jadén en 1945. Su nombre verdadero es María Isabel Yaudés Santiago y se dice que el sobrenombre de Karina le vino a partir de una conversación con el famoso cantante y presentador de televisión Torrebruno, quien en una ocasión en que se la encontró allá por los comienzos de los años 60, la saludó con la palabra Karina, queridita en italiano. A los promotores les gustó y con Karina se quedó. Caray, qué cosa más curiosa, pero menos mal que pille un italiano, imagínate, pille a un ruso y qué le hubiera dicho, ¿no? Karinka, por ejemplo. Karinka, sí, sí. Bueno, volviendo a las fechas del amor, a lo largo de los años se han realizado unas cuantas versiones del tema. Entre ellas se encuentran las de la cantante Thalía y el grupo La Década Prodigio San Español, de Dixis y Albert Hammond en inglés, Richard Anthony en francés y Náklav Nékar en checo, entre otras muchas. Pero nosotros nos quedamos con la versión de Karina, las flechas del amor, siempre en nuestro recuerdo. Damos paso a nuestra sección Club de Lectura en la que, de manera semanal, proponemos un libro a los seguidores de ¿Qué hay de tu vida? Los criterios que adoptamos para seleccionar las diferentes obras que pasan por esta sección son que correspondan a una temática variada y que respondan al principio de literatura de calidad de la que nos hace reflexionar al tiempo que nos entretiene y nos emociona. Hoy reseñamos el libro Francamente Frank, escrito por el estadounidense Richard Ford y publicado para el mercado castellano parlante por la editoria Nanagrama en 2015. Acerca de Richard Ford hemos hablado en este podcast en alguna que otra ocasión. Nacido en 1944, nos encontramos ante uno de los más grandes autores de la literatura anglosajona del último cuarto del siglo XX y de este primer quinto del XXI. Su inicial encasillamiento dentro de la corriente literaria del realismo sucio, o Dirty Reason, en la compañía de autores como Raymond Carver, Charles Bukowski, John Fant o Tobias Wolfe, fue superado hasta adquirir brillo propio. Porque aludir a este escritor es referirnos a un literato con una producción de calidad suprema, no sólo en la faceta de ficción con sus cuentos y novelas, sino también en las antologías realizadas sobre el relato corto norteamericano o Acerca de los cuentos de Anton Chekhov, por poner dos ejemplos significativos. Otro libro más, otro peldaño que sube la escalera de la excelencia literaria, otra pequeña maravilla con la que nos alegra la vida a sus incondicionales seguidores. Francamente Frank se titula en su versión original inglesa Let me be frank with you, una particular traducción que forma parte de los insondables misterios del mercado editorial que jamás lograremos comprender. La obra está compuesta por cuatro relatos, todos ellos con vida independiente, aunque con distintos nexos entre sí, y acaecidos en apenas unas semanas en el tiempo. El libro constituye el regreso de Frank Bascom, personaje protagonista de la formidable trilogía de Richard Ford, compuesta por el periodista deportivo, El día de la independencia y Acción de Gracias. Retirado ya de la actividad profesional, Bascom se limita a contemplar, con mayores o menores dosis de escepticismo y desorientación, según los días, el paso de la vida en calidad de antiguo agente inmobiliario. Richard Ford sitúa la acción a finales del año 2012, cuando las fiestas navideñas están a punto de comenzar. El punto de partida son las secuelas del tremendo huracán Sandy, que durante el mes de octubre arrasó los litorales de países como Bahamas, Bermudas, Canadá, Colombia, Cuba, Haití, Jamaica y República Dominicana y devastó la costa este de Estados Unidos. Si los efectos del ciclón Sandy son demoledores, otro tanto puede afirmarse del paso del tiempo. Cronos tiene una creciente presencia en la existencia de Vascom y no es en absoluto casual la reaparición en los cuatro relatos de algunos viejos conocidos, su exesposa Anne, sus hijos, su actual mujer Sally, la localidad de Haddam, incluso su antigua casa en Sea Clift, ahora derruida por la feroz tormenta tropical. Richard Ford realiza un durísimo ajuste de cuentas vital a lo largo de las páginas de Francamente Frank contra la inanidad de los individuos y la banalidad de las situaciones, contra la mediocridad de la clase política y empresarial de Estados Unidos, contra los convencionalismos y los entecos juicios apriorísticos. Y sobre todo contra la vejez, entendida no como el idealizado proceso de acumulación de sabiduría, sino como la indefectible constatación de que nuestra presencia por estos lares tiene fecha de caducidad. Al comienzo de su andadura como personaje literario, Frank Vascon era un individuo bien entrado en los 30 cuyo principal rasgo era el de la inmadurez. Ahora que está a punto de adentrarse en los 60, nos encontramos ante alguien cada vez más escéptico con el entorno que lo rodea, partidario de ponerse la venda antes incluso de que aparezca la herida con la sólida convicción de que dicha herida siempre termina por presentarse, más temeroso de caerse por las escaleras de su domicilio o por cualquier acera de una calle que de la propia muerte. Pero que nadie piense que francamente Frank es una obra triste. El habitual y siempre peculiar sentido del humor está presente en las páginas del libro en ocasiones con una brusquedad que sorprende en Richard Ford. Frank Vascom se ríe de los prejuicios raciales, de la especulación urbanística, de los fanatismos religiosos, de la hipocresía de los mandamases y de las relaciones sociales, entre otras muchas carcajadas. Puede que el texto no alcance las cimas de virtuosismo de algunos de los grandes libros de Ford, pero no resulta en absoluto una obra menor. Siempre es agradable encontrarse ante algunos de sus perennes rasgos estilísticos, concisión, elegancia, sutileza, sentido de la pausa, apuesta por la ilusión. Quienes jamás hayan leído nada de Richard Ford, no conozcan los libros anteriores en los que aparece Frank Vascom, van a poder acceder al contenido de francamente Frank sin ningún tipo de problemas. ¿Y los admiradores del escritor tienen un nuevo motivo de satisfacción? Para unos y para otros siempre queda enfrentarse ante los textos de uno de los más grandes novelistas de la literatura universal de estos últimos cuarenta años. Richard Ford, francamente Frank, editorial Anagrama, la recomendación para nuestro club de lectura. Ciudad, poema de Álvaro Mutis Un llanto, un llanto de mujer interminable, sosegado, casi tranquilo. En la noche un llanto de mujer me ha despertado. Primero un ruido de cerradura, después unos pies que vacilan y luego de pronto el llanto. Suspiros intermitentes como caídos de un agua interior, densa, imperiosa, inagotable, como exclusa que acumula y libera sus aguas o como hélice secreta que detiene y ranuda su trabajo trasegando el blanco tiempo de la noche. Toda la ciudad se ha ido llenando de este llanto hasta los solares donde se amontonan las basuras, bajo las cúpulas de los hospitales, sobre las terrazas del verano, en las discretas celdas de la prostitución, en los papeles que se deslizan por solitarias avenidas, con el tibio bao de ciertas cocinas militares, en las medallas que reposan en joyeros de teca, un llanto de mujer que ha llorado largamente en el cuarto vecino, por todos los que cavan su tumba en el sueño, por los que vigilan la mina del tiempo, por mí que lo escucho sin conocer otra cosa que su frágil rodal ponga intemperie persiguiendo las calladas arenas del alba. David Barra nos ha recitado el poema Ciudad escrito por Álvaro Mutis. Hasta aquí ha llegado el podcast número 132 de ¿Qué hay de tu vida? el programa de Radio Cincoentopía una cita semanal con los temas que realmente interesan a los cincuentópicos cultura, recuerdos, experiencias, reflexiones y consejos todo en un mismo programa ¿Qué hay de tu vida? el programa para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar nos despedimos hasta el jueves próximo ¿Qué hay de tu vida? un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincoentopía ¿Qué hay de tu vida?